El canciller de la República, Rafael Ramírez, destacó que el conjunto de países que integran Petrocaribe han experimentado un incremento de 24,3% del PIB desde el surgimiento de esta iniciativa hace 9 años. En el año 2005 el PIB de los países de Petrocaribe era de 269.000 millones de dólares en conjunto. En el año 2012 el PIB alcanzó los 355.000 millones de dólares, un crecimiento de 24,3%. Hay innumerables estudios de distintas agencias multilaterales que demuestran que de no haber existido Petrocaribe como un amortiguador de la crisis del capitalismo mundial en los años 2008, 2009, 2010, la región, los países más pequeños, los más pobres del Caribe y Centroamérica sencillamente hubieran sucumbido ante estas crisis económicas y todos los índices económicos y sociales se hubieran deteriorado. Por su parte el ministro para el petróleo y minería, Asdrúbal Chávez, señaló que durante el encuentro se propuso la creación de la zona económica de Petrocaribe con el fin de promover la integración entre los pueblos.